Se habla de la captura de los dos presuntos homicidas y responsables de un líder en el municipio de Planadas. Coronel, bienvenido. Pero que de forma inmediata este comando se puso al frente de esa situación, con todas las capacidades institucionales, con inteligencia, policía judicial, con nuestro ejército nacional en la labor de cobertura del sector rural para poder dar con la captura de estas personas que han incidido notablemente en este delito tan escabroso en nuestra jurisdicción. Es así que en el municipio de Gaitania, el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, atento a las órdenes, logra con información y por supuesto de todos los puestos de control que montamos en la jurisdicción, dar con el contacto directo de la motocicleta de nuestro líder. Y es así que logramos la primer captura de una persona y la persecución de la segunda persona por los tejados de este municipio de Gaitania, tanto que lo encontramos en los tanques del agua. Una persecución dentro de este municipio. Es así que puede estar involucrada presuntamente una tercera persona en este asunto. Estamos en el proceso de judicialización. También decirles que es una labor organizada directamente por el comando del departamento con el fin de dar con estas personas que incidieron en la vida de nuestro líder. ¿Qué elementos, Octavio, fueron recuperados? Bueno, fueron recuperadas su motocicleta, fueron recuperados los celulares, el dinero que estaba alado en 15 millones de pesos que llevaba producto de la venta del café. Coronel, ¿se pudo conocer en las últimas horas que usted lideró este operativo? ¿Cómo fue este operativo que de sorpresa da captura con prontitud a los responsables de este homicidio? Bueno, la trascendencia de la búsqueda y la información. De primera mano recibí de muy buena fuente informaciones certeras que conducían al transcurso y el trayecto donde estos homicidas se habían desplazado. Es así que con nuestro Ejército Nacional hicimos la previa coordinación con el Correo González del Comando Especial del Sur e hicimos un anillo de seguridad y de cobertura. Así que también recibimos informaciones por las líneas de apoyo del grupo WhatsApp donde me informaban directamente que se habían desplazado hacia el municipio de Gaitánez. Así que articulamos todo el esfuerzo y damos con la captura de estos individuos de forma inmediata y en tiempo récord. Al parecer estas personas que fueron capturadas se hablan de que la nacionalidad es extranjera. ¿Se tiene información? Presuntamente son extranjeros y por supuesto les va a caer todo el peso la ley.